... buscar primero el reino de Dios y que lo demás se nos va a dar por allá y en la actualidad hermanos y hermanas para muchas personas que están de hecho buscando primero el reino de Dios y bendito sea el Señor, yo aquí veo un templo lleno de personas que luchan por el reino de Dios, amén y por eso están aquí, porque luchan por encontrar y por construir ese reino de Dios lo demuestran luchando porque su vida pide en todo a ese acompañamiento y a ese cumplimiento de la voluntad de Dios a quien se ha dedicado a seguir y a servir pero por otro lado la inmensa mayoría de la humanidad persigue objetivos puramente terrenales luchan solamente por tener dinero, por tener bienes, por tener placeres por tener solamente placeres que se supone a su alcance y se vuelca en su carrera profesional solamente para buscar ello lo que a simple vista le pareciera que con ello van a ser felices su modo de vivir refleja preocupaciones por ellos mismos, las cosas materiales y los placeres y ponen a Dios en segundo lugar si acaso es que creen en Dios y a ellos y por esa manera de vivir así el Señor hoy nos advierte que primero hay que buscar el reino de Dios porque al final todo se creen ¿de qué sirve dejar o vivir toda la vida acumulando riquezas si al final no construyes el camino que te va a conducir a la vida eterna? ¿de qué va a servir? ¿de qué va a servir a veces para plenos de los hijos que eran? ¿para peleas y descontentos entre las familias? ¿y nunca hubo tiempo para encontrarse con Dios? y las cosas materiales no se pueden llevar para la otra es más ni este pellejo que tenemos ni los huesitos uno se puede llevar porque esto lo echamos en un cajón y se va a la tierra pero el alma el alma es así llega ante la presencia de Dios para poder recibir el juicio y ahí va a depender de qué construimos de qué decimos si solamente nos preocupamos con las cosas materiales o también nos preocupamos con las cosas celestiales ¿se ha preguntado usted qué tipo de tesoros? ¿qué tipo de tesoros yo le estoy preocupando a buscar? ¿cuál será el tipo de tesoros que Jesús animó a sus discípulos a buscar? ¿y por qué? porque no hay necesidad de preocuparse demasiado por las cosas materiales a veces nos preocupamos por la olla de frijoles por las gallinas por las vacas y cuando menos lo pensamos no queda nada y a veces esos son los impedimentos que ponemos para poder servir a Dios ¿cuántas cadenas los atan y no los dejan ser libres para encaminarnos y seguir a Dios? entonces teniendo en cuenta que ninguna de tales procesiones dura para siempre Jesús dio el siguiente consejo a sus discípulos dejen de acumular para sí tesoros sobre la tierra más bien añadido acumulen para sí tesoros en el cielo lo cual se logra sirviendo a Dios Jesús Jesús instó a sus seguidores a mantener el ojo sencillo concentrado su atención y su esfuerzo en efectuar la voluntad divina por eso por eso dijo el Señor no pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas no pueden servir ustedes a Dios y al dinero dice el Señor no así les dijo pero ¿cómo deberían ver las necesidades materiales? a saber el alimento la ropa y el ladrillo si ya dice alguien por ahí el dinero no es la vida pero sin Él no hay comida pues no es que el Señor no se esté diciendo mira échate allá la gana no porque miren si el Señor cuando llamó a sus discípulos ¿a quién llamó? a gente desocupada o a gente ocupada llamó a trabajadores que estaban a la orilla del agua a uno eh pescando reventando las redes a otro lo llamó que estaban trabajando cobrando los impuestos a cada uno lo llamó desde su trabajo es decir el Señor también nos invita a trabajar y a ganarnos el sustento de cada día el problema está cuando le damos más importancia a las preocupaciones materiales de la vida que a las espirituales tiene que haber un incluido hermano y las cosas materiales te tienen que ayudar a conquistar las cosas de Dios San Agustín decía que el dinero es el estiércol del diablo con el que se abona decía San Agustín se abonan los jardines del Señor en fin eso que quiere decir verdad que con estas cosas verdad que intrigan tanto a los seres humanos en este mundo tenemos que procurar hacer el bien y buscar como nos sirvan para construir el reino de Dios y no que nos aparte del camino de Dios las cosas materiales por eso dice Jesús dejen de inquietarse nos invitó entonces a mirar como las aves y Dios las alimenta y nos animó a aprender de las flores y como Él las viste y dice el Señor acaso no valen más esteres que las aves busquen primero el reino de Dios y su justicia dijo Jesús y todas las otras cosas necesarias se les darán o les serán añadidas demuestran sus hechos Dios que así lo cree usted en buscar primero el reino de Dios en medio de las circunstancias de la vida porque a veces nos preocupamos ante las cosas que vivimos ante las situaciones que pasamos a veces nos preocupamos más de la cuenta y nos cuesta abandonarnos en el camino de Dios en la voluntad de Dios en la misericordia de Dios en el amor de Dios si estamos en las manos de Dios Dios tiene el control de nuestra vida y nuestra vida si está en las manos de Dios no le hará falta nada porque aquel que sabe abandonarse Dios Dios también le concede la gracia la sabiduría para poder salir adelante mire hoy en día hay mucha gente que ya no quieren tener ni hijos porque dicen que no los alcanzan a mantener y cuántos de ustedes son testigos de que antes cuando ustedes nacieron cada familia tenía diez, doce, catorce y había menos comida que ahora eh y lo lograron tener por cierto y por qué estuvimos más preocupados por qué comer por qué ponernos y cómo vestirnos y dónde vivir acerca nos hace falta confiar más en Dios nos hace falta más buscar a Dios entonces cuál puede ser ese resultado de conocer y de darle demasiada importancia a las cosas materiales que te van a apartar del camino correcto es bueno preocuparse por tener lo suficiente para satisfacer las necesidades materiales propias y de la familia pero que no te quiten el lugar que le corresponde a Dios ahora bien la preocupación excesiva por lo material puede traer consecuencias desastrosas aunque la persona afirme que creer en el reino de Dios pero si le daba prioridad a su corazón en su corazón a otros asuntos a las cosas materiales a su trabajo a sus cosas entonces la verdad del reino quedará ahogada por ejemplo en cierta ocasión un joven gobernante rico le preguntó a Jesús ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? eso está en San Bartos en el capítulo 10 versículo 17 y le dijo Jesús a este joven le dice Jesús a este joven porque este joven llevaba una vida oral intachable y trabajaba muy bien procuraba hacer bien a su propio y el mismo dice yo he cumplido todos esos mandamientos que tú dices y que le dijo el Señor una sola cosa reparte que repartas tus bienes a los pobres y vecinas a los pobres y vecinas hay 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 de cualquier pobre todo lo demás estaba bien pero esto estaba amarrado de las cosas materiales estaba amarrado de las cosas materiales y cuando tú estás amarrado de las cosas materiales mi hermano no hace falta que seas millonario puedes estar agarrado del único petante que tienes en la cama pero no lo sueltas y como estás amarrado de él no te deja volar a las alturas cuando el Señor te lo pide es necesario estar aprendido no necesitamos ser millonarios para podernos para ponernos a pensar de que nuestra riqueza nos pueda apartar de la gracia de Dios no basta una cosa pequeña y sencilla nos puede apartar de la gracia de Dios el asunto está que es lo que tiene más preponderancia en tu vida las cosas de Dios o las cosas materiales si tú dejas de hacer las cosas de Dios o las cosas materiales preocúpate aunque no tengas mucho porque eso te va a apartar de la gracia y del reino que Dios te va a apartar